Buenas noches. Profesor, le dejaron un equipo bastante lastimado, no han podido salir de los últimos lugares, hoy vuelven a perder. ¿Cómo lo deja esto? ¿Y cómo tomar esta fecha FIFA para el bien del equipo? Buenas noches, buenas noches a todos. Sobre el primer punto, sí, es una racha mala, terrible, y eso hace muy difícil todo el trabajo, mucho más en el tema mental, en lo emocional. Yo pienso que estamos creciendo como equipo, en el último partido jugamos muy bien, hoy nos tocó estar mucho tiempo con un hombre más, yo creo que hemos creado oportunidades, pero no hemos tenido la efectividad de ponerlas en el arco, y así que seguimos en una racha muy difícil, pero lamentarse no va a cambiar eso, tenemos que seguir trabajando, esto sí estamos haciendo, estamos tratando de buscar soluciones, tácticas para que podamos competir en un negro mayor de lo que estamos haciendo hasta el momento. Sobre la fecha FIFA, bueno, nosotros no vamos a tener la fecha FIFA porque nos toca jugar con prueba en el sábado, así que para nosotros sigue siendo normal la competencia. Hola Mauricio, para acá en la hora de TUDEN, oye pues, va llegando al fútbol mexicano, es entendible que a veces los colectos no están para soportar, hoy que se habla Mauricio, con la directiva, contigo, sobre todo se porta a veces con el nivel más delgado, los entrenadores, todos han dado los resultados, ¿qué hay sobre tu continuidad? ¿Qué te ha platicado la directiva o tu colecto? Bueno, nosotros no hemos platicado sobre la continuidad o algo así, seguimos en el proyecto, ya tenemos mucho claro que, bueno, el equipo ya no venía, bien desde hace mucho tiempo, porque hace desde octubre del año pasado que no le tocó una victoria, ¿no? Así que no es un tema de solo cambiar algo puntual, y yo he hablado muchas veces que es necesario cambiar una cultura del club, hábitos, esto solo se puede hacer con el tiempo. En esto ya estamos metidos, estamos tratando de entrenarnos de mejores maneras, de adquirir hábitos que sean más productivos, y por eso yo veo que el equipo venía creciendo, teníamos mucha erosión de hoy poder sacar una victoria, pero no fue posible, y ahí sí que tenemos que volver al partido a ver lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, lo que hay que mantener, lo que hay que intentar cambiar para que seamos capaces de mudar esta racha, esta situación, ¿no? Oye, la segunda, si me permites, matemáticamente, pues aunque ganaran todos los partidos restantes, ya parece que están eliminados, hay 21 puntos por ahí, hoy te vas a dedicar a afinar detalles, ya pensar en lo que viene, quizá ya se ve esa presión del equipo, ¿cómo van a ser estas últimas jornadas para la bravos? Bueno, yo, yo pienso que todo el equipo, yo voy a tener que mantener y tener el compromiso de terminarlo de la mejor manera, ¿no? Eso sí está claro, no es posible que nos pongamos a pensar lo que va a venir adelante, porque tenemos partidos, tenemos que sacar puntos, sea lo que sea. O sea, matemáticamente, si hay posibilidades, si hay esperanzas, tenemos que pelear por esto, pero no nos vuelven locos por cómo está la tabla, sino seguir partido a partido. Y el próximo partido que nos toca es Puebla, que es un confronto directo, ¿no? Y tenemos que estar mejores de los que estuvimos hoy para intentar que podemos conseguir la primera victoria, que podemos conseguir puntos. Y claro que con todo esto también vamos hablando con la directiva para saber lo que piensan y cómo piensan para la próxima jornada y para la competencia. Pero ahora el foco, la tensión, es mucho más grande en estos partidos finales que tenemos y hacer mejor de lo que hicimos hasta hoy. Bueno, como yo he platicado antes, yo pienso que es un tema a la hora de buscar las soluciones, de tener mucha serenidad, si es imposible, por la racha que tenemos, pero no hay que tener serenidad para encontrar presupuestas, donde muchos piensan que no hay, pero sí, estoy seguro que hay. Tenemos que buscarlas a mirar lo que estamos haciendo malos y seguir mejorando. Hoy no hicimos el partido que éramos capaces de hacerlo, pero tampoco merecíamos este resultado, porque tuvimos oportunidad en el segundo tiempo, tuvimos todo el tiempo en la cancha de ellos, ¿no? Claro que tenía un hombre menos, pero el partido fue nuestro en el segundo tiempo todo. Bueno, tuvimos oportunidades y nos la aprovechamos. Eso en el fútbol siempre cuesta caro. Por eso hay que seguir entrenando, que los muchachos también asuman su responsabilidad dentro de la cancha, eso es muy importante, porque nosotros todos tenemos que ser uno, un equipo. Y ahí seguimos y a ver lo que va a pasar hasta el final. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por su audición. Buenas noches. Gracias.